Bueno, vamos a empezar el Astro Playroom Es el juego que tiene pre-instalado la Play 5 La música me mola Voy a quitarle el cable Que Camus lo he estado cargando Para notar bien lo que es la vibración Porque el mando Uy, como mola la vibración Ostras, tú la vibración del mando es genial, eh Es genial la vibración del mando Vale, bueno, venga, vamos a empezar Te damos la bienvenida a Astro's Playroom Hemos creado, eh, una Joder, que frío tengo, tío Hemos creado una experiencia para enseñarte Lo que es capaz de hacer tu mando inalámbrico con DualSense ¿Quieres unirte a una aventura con Astro dentro de tu Playstation 5? Vamos allá, venga, vamos allá Tío, el mando es genial Tío, se nota la vibración súper chula La vibración del mando Creo que es No, sin duda es la Ostras, tú como mola Vale, los gatillos adaptativos Ah Ah, que están duros Tío, eh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Estoy flipando con el mando Mira, mira Es que no sé si, si Mira, mira, mira ¿Ves? Como que cuesta Es tan duro Es como que Claro, pero ¿Están duros ahora? Porque cuando lo hemos probado de normal Ostras, tú como mola Mira, mira Es que no sé si lo veis Pero Mira, ¿Ves? Como que cuesta pulsarlos Ostras, como mola A ver Panel táctil Vale, esto está guay A ver Pitorrillo Pitorrillo Calvo Pitorrillo calvo Ostras, tú, mola Mola, ¿notas? A lo PS5, Pecia Tío, eh Es que mola mucho Tío, el Creo que el mando es Es lo mejor Que ha hecho Play Nunca En la vida Dibujo un nepe Ah, mierda Es que no me cabe Ah, se va Ahí está, ahí está Ahí está Más o menos Más o menos Sensor de movimiento Ay, que está Tío, es como si estuvieran aquí Qué guay Parece un gorro de vaquero What the fuck Hola, Javix Tío, como mola Vale, micrófono Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale El mando El mando es Es una pasada Bueno, esta La grandiosa Play 5 Es igual que como dice el anuncio El mando Javix El mando es impresionante De verdad Yo no he visto No he visto otra cosa igual Es 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 alucinante Tío, es que la vibración La notas Tal cual El muñeco Bota Hola Mortal 2 ¿Qué tal? Tal cual El muñeco Bota ¿Tú no notas Aquí en el mando? Es increíble Vale Con la X Saltas Ah, dejando pulsada la X No Ah, pues no Hola Ah, vale, vale, vale Dándole dos veces a la X Ok, ok Pero es que Notas Tal cual Lo que el muñeco Está haciendo Tú lo notas Aquí en el mando Es que Te lo prometo No he visto nunca Nada igual así Espero Espero que estas cosas La implementen Bastante En los juegos La verdad Con lo que dice Camus Porque Vale Porque Es alucinante ¿Cómo notas Todo lo que hace el muñeco? ¿Cómo lo notas En el mando? En serio Eso en un shooter Te revientan las manos A ver Depende Es que no es una vibración No es una vibración Bruta Es como No sé No sé cómo explicarlo Es como Como si estuviera sintiendo Lo mismo que hace El muñequito Lo mismo El cristal No No Me hubiera cortado ¿No? Ay Mira Qué gracioso Vaya huevo Goti Loco Pitorrillo A ver ¿Cuál es tu juego Goti del año? Cuéntanos Quiero saber tu opinión Creo que Es alucinante La vibración Del mando Si es verdad Que a mí del todo Quizás me tengo que acostumbrar A él Pero a mí del todo No me parece Como del mando Porque No sé Quizás estoy acostumbrada Al de las series X Que a ver A ver Os lo voy a poner Si yo lo comparo Es mucho más grande Es mucho más grande El de la Play A ver Mira Si lo pongo delante Es que se ve Que el de la Play Es mucho más grande No sé A lo mejor Me tengo que acostumbrar A él Pero este De las series X Me parece mucho más cómodo Que el DualSense Aún así Es muy suavito Pero Pero La vibración Es alucinante Lo que han conseguido Con la vibración Me parece De las sofás Parte 2 En serio Y eso que tú No lo has jugado Juegos polémicos ¿Cuál Javi? De las sofás Parte 2 A ver Uy ¿Esto qué es? Ay mira Las florecitas Las florecitas son Como Los cuadraditos Del mando ¿No? Que guay Mira Y la Play 1 Como mola Tío La PlayStation Toma ya Toma ya Soy Ronaldinho Astro Ronaldinho Vega de la memoria ¿Esto qué es? Hola Dilan A ver Es polémico Me imagino Que te referirás Por Por los personajes Que han metido LGBT O Lésbicos Uh Tío Mola mucho El juego En serio Vale Por aquí parece que sí Ah Soy tonto Soy tonto Soy tonta Ay Ay Que he saltado Ope Macho Hola Yo Y las Plataformas A ver Ah vale Que es que esto Se mueve Uh Ay Que salta Hola Tío Como mola Que guay Es que ahora siento Siento el cable Es que no sé Es una cosa muy extraña Es una cosa muy extraña A ver Como satisfactoria No sé Como que siente Todo lo que Lo que Pasa en el juego Me cago Me cago la leche Ah Tío Que guay Como mola FIFA es caca A ver La verdad Que yo tampoco Esperaba Que fueras A decir De las sofás Una menos Solo te quedan Un montón Ah Estupendo Ay 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 Otra Podré llegar Ni de blast No Ah bueno Mira Pero he caído En el cable A ver Podré llegar De aquí A ahí Bien Lo cogí ¿O no? Lo cogí ¿O no? Si Si la he cogido Vale Vale Pues tenemos Aquí La vega De la memoria Tenemos La playstation Tío que guay Mola mogollón Este es Autopista SSD Estos Si no me Equivoco Son como Los componentes Que hay En En la En la play ¿No? Aquí tenemos Al bichito Este Ay Que le puedo Pegar Oye Que lástima Ay Se ha enfadado Se ha enfadado Hola Amigo Eh A ver Me gusta Todavía El FIFA Me va a gustar Pero soy Objetivo Hombre La play De Alex White No la sentía What the fuck Vale Jungla Eh GPU Y Esto Es Prueba De velocidad De red Ostras Que guapo ¿No? Y Agua Refrescante Vale Entonces Tenemos En total Un Dos Tres Cuatro Cinco Mundos ¿No? Tenemos Bueno Tenemos El Maíz Morales El Maíz Morales Que lo Tengo Aquí El Maíz Morales Que Que Esa Bueno Es de la Play 4 Pero si lo Metes en la Play 5 Te hace como El parche A A la Play 5 Es que El único Que ha salido Así Exclusivo De Play 5 Es el Demon's Souls Y A mi Por ejemplo No me Termina De Llamar El Demon's Souls Y Camus Pues Está Ahí Vale Creo Que El que Más Me Llamas De Es la Jungla Esta GPU Así Que Vamos Allá Pues Lo hemos puesto Y la verdad Es que se ve Genial Tío Que bonito Se ve Además Mira Se ve Reflejado En el Casco Ostras Que guay A tomar viento Ay Ay Esto que es Hola Amigotes Esto es de un juego Verdad De que juego Es este Ay Tiene una PSP Ay Que graciosos Bueno Si El Avenger Cuando lo utilicen A la Next 100 No Bruno Yo es de Moon Soul La verdad Que no Tío Pero De que es este juego Está como la cámara Grabándolo Ay Me encanta Empanada Casera Buah Que rica Yo he pasado comida De niños pequeños Que has almorzado Tvm Tío Que bonito Se ve Esto que son Cofres Si Cofrecitos Y me dan Como monedas Ah Del Monster Haunted Vale Vale Y esto que es Ay El Crash Míralo Míralo Hola Ay Que le puedo pegar Ay Se le quita El traje ¿Me lo puedo poner? Ay Dámelo Tío Que guapo Que puedo romper Hasta las cajas Astras Como Mola Tío Como Mola Mira Están Amorado Si te rompo Las flores Que pasa Ah No puedo Tío Que de Que de Referencias A ver Y hay como Un dragón Hay un dragón Un dragón Un dragón Gola Un dinosaurio Que no sé De que juego Es Cuando sale Con la cámara Son guiños Meluza Con forma De animalitos Y de barquito En serio Nosotros Hemos comido Ensalada De pacha Que estaba Muy buena Ay Le puedo pegar A todo ¿No? Oh Coño Ay Esto es Horizon Es Horizon Que guay Lo que no sé Que es esto Es como Un dinosaurio Con Algo Que se ha puesto El VR Y yo Tío 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 Que de referencia Tiene esto Estoy flipando Qué guapo Ay Esto será Punto de guardado ¿No? He hecho Caca Tú como Tú como siempre Pitorrillo Hola Hola Amigotes El mando Es genial Darkifrit Es genial Genial Estoy alucinando Con el mando Acércate Mi parte favorita Es cuando saca El mando De Wii Lo que no entiendo Es el Volondrio Ese No me suena El mando De la Wii What Acércate ¿A qué me acerco A esto ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me acerco? Coño Ay ¿Y aquí cómo voy? Ah vale Que lo rompo así Guay Guay Y aquí abajo Hay algo ¿No? Solo hay un pincho Bueno Una gran cosa Ostras Que guay Tío Cómo mola El mando Es que todo Lo que haces Lo notas Todo En el mando Todo Ay Conche Chico Que guay Ay ¿Esto De qué es? Ay Me suena Un montón Me suena Un montón ¿Este De qué es? Que envidia Tener la Play 5 Tío Se ve súper bonito ¿Eh? ¿Cómo subo ahí? Ah por aquí Quiero patearles el culo A estos Con el cuadrado Ah ¿Cómo? Ah vale Vale Lo dejo pulsado ¿No? Ostras Que guay Tío Tío Este juego Es alucinante Ay Conche Me No sé Una cosa Que sí Que me ha gustado De la Play 5 Es que incluyo Este juego Eh Para probar Todo lo que trae La Play En sí Me parece Me parece Me parece Que ha sido Un gran acierto Por parte De Sony Poner este juego Eh Me está No sé Una demo Al fin y al cabo Pero Está Muy Chulo En serio Está muy chulo Vale Venga Vamos a continuar Creo que es Uno de los pocos juegos Que me llama La exploración Que ya sabéis Que yo de exploración No No soy mucho Pues no sé Este me llama Ah Del Bloodborne Claro Claro Del Bloodborne Es que yo no lo he jugado Pero me sonaba Hola ¿Qué es esto tío? ¿De las sofás? No No Es de las sofás Es de las sofás Como moda Ostras Que guapo Tío Que chulo Los guiños A ver No sé si Por aquí Nos vamos a ir primero Por aquí Corre 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 Uy Vale Vale Si Ya he dicho A Crash Como mola Como Ah Se lo tengo que lanzar ¿No? Vale Ostras Que chulo Es lo del globito Saludándome Tío Que bonito Se ve El juego Estoy alucinando Vale Y esto Ay esto Que ¿Echo Un Charter? No No Un avión Estrellado Ay esto Que es Un Charter Vale 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 Si Que guay Como mola Que chulas Las referencias Tío Y por aquí Hay algo Si Ya sabía yo Ay Esto no sé Que es Esto Esto no sé Que es Aciéntalo todo Y no te lo crees Porque hay muchos juegos Que no No los he jugado Pero me suena Ah pues Este ni idea O sea De las sofas Y eso Si lo he jugado Pero por ejemplo Blood 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 Ala Bueno Primera muerte Primera muerte ¿Indiana yo? Ni idea Ah Vale Fuera 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 Ah Que es de PSP Ostras Ala Pues nada Ah Que viene Que viene Funciona Aplastado Fuera 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 Ay Que tío Eléctrico Este Me da miedo Vale Y esto Hace algo Nada ¿No? ¿No? Vale Está muy chulo De verdad Esta hueva Es para probarlo Todo el mundo O sea Si, si Es que es para Que todo el mundo Lo juegue Creo ¿Eh? Ah Mira Puede darle al mapa Ah no Que esto Esto es captura Esto es captura Aquí Conchere Que no No me hago todavía Con los controles Vale O sea Estamos aquí Ah Es cortito En verdad Yo creo que Incluso No lo podemos ¿Esto que es? Ah Un traje Ah Que soy un mono Ah Eh No tío ¿Cómo? Ah No sé Cómo 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 se hace Ah Vale Que es con el Con el mando Vale Que tengo que hacer El impulso Con Ostras Como mona Tengo que ir Como haciendo El impulso Así con el mando Ostras Que guay Estoy alucinando Con el juego Eh A ver Tío Creo Se le Se nota Que Se nota Que a este juego Le han puesto Mucho Mimo Eh Se nota Que aquí Sony Ha puesto Mucho Mimo En el mando A la A la Vaya Ahora me he quedado Sin batería A ver Espera un momentito Eh Quiero Enchupar Un segundito Ah No Espera Espera A ver Aquí Y Si bueno La batería Mucho Mucho No la han arreglado Eh Ahí La batería Es algo Que podían haber Mejorado Un poquillo Más Eh Creo Como Como Ah Agárrate Agárrate Ah Espera 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 Puedo ir Ah Si Si Ostras Que guay Ah Tío Estoy Alucinando Ahí Ahí No Mira Aguanta Aguanta A ver Nosotros Tampoco Hemos jugado Mucho Mucho Y ya lo hemos tenido Que cargar Una vez También es verdad Que dicen Que Que con la vibración Y Y el micro Conectado Y eso Que dura menos Tío Que Chulo La zona de lluvia Te va a flipar Jope Ahora tengo ganas De Vale Ya estamos casi En el final En verdad Ninja Bot Hasta Que guay Es como Si sintiese Las gotas Caer en el mando Jope Tengo ganas Ah Como llego Ahí Coñe No paran De venir Ay Ahí Hay otra Referencia A ver Quiero verlo No puedo subir No Ay No se Que es Ah Lara Croft ¿No? ¿Es Lara Croft? Oh no No estoy segura Ya sabía Que te iba a encantar Además Este juego Le eché el ojo Desde el trailer La verdad Es que ha sido Todo un acierto Que lo hayan puesto Gratuito En la play ¿Es Lara Croft O no? Yo creo que si Que es Lara Croft A ver Por aquí También hay Moneditas Es Uncharted ¿En serio? Ah Mierda Ah No se Es como Tiene como una Como una Tencita ¿No? Con el pelo largo Ah bueno Claro Puede ser el nuevo Uncharted ¿No? Ah vale Y una vez que ya lo cojo Se queda como guardado Se ve muy pequeño A ver Es que no se Mira Tiene como una Trencita A ver No se Si puedo Puedo subir De alguna No No puedo subir Pero ve Tiene como Tiene como Tiene como una Trencita No se Yo creo que Es Lara Croft No la hiciste Creo que es de las Más chulas Bueno no se No he jugado Además pero Está muy chula Ah Cuidado Ostras Ahora corre más Ala Ostras Monedote Vale la moneda Ostras Ay por allí hay otro Ay coño Me ha chustado Si Mira está ahí Espérate Mira ve Tiene como una Trencita Si es Lara Croft Es Lara Croft Verdad Lara Croft Y de la Playstation 1 Ve Ve como era Lara Croft Jaja Adorio no Se ha adivinado Y aquí Mira Mira este Ese es el Horizon También No Ah no No ¿Cuál es? Este Y el primer Lago De la Sobol De UR Ah claro Es que yo ese no lo jugué Ostras que guay Me encanta la referencia Venga No me imaginaba Lara poniendo poses Jaja Y como también hay muchos juegos antiguos Sale desde Upscape Medieval Recién Joder que guay La verdad es que mola Ya digo Se nota que le han puesto especial Cariño a este juego Ay mira Están como animando Lo que suba Jaja Que mono tío Que chulería de juego Ay este Este no me suena Has volvido Bienvenido de nuevo Te vemos Este no me suena No se cual es A ver si me pongo delante De la cámara Hace algo No Está flipando Y eso Que no queda Jugarlo Eh HH Si quería jugarlo Pero es que como Salen tantos juegos Te duele la cabeza De estudiar Pues descansa un poco Este no se cual es La verdad Ese no tengo ni idea Esto lo puedo romper De hecho lo puedo romper ¿Verdad? Si Vale Y allí aquel Como si fuera un rey Al chato Que chulo está Ay 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 Ah si puedo llegar aquí ¿Eso que es? Tío Me suena Ay me suena Un chiste Se me ha acabado Unir muy muy bueno A ver El TBM Cuéntamelo A ver Mierda Tío ¿Por qué Nintendo Odia a Luffy? A ver ¿Por qué? Ah Mierda Uy Nuevo artefacto Uh Una pesebita Ostras Tú Como mola Que guay Ah que no Ay que ponía Como mola A que no le gusta Que la acaricie La espalda ¿Cómo? Bueno Eh Ah Se puede hacer zoom Y todo Porque llegar a ser De los piratas Jove Hijo de fruta Bueno Bueno Un 5 Un 5 TBM Un 5 No te voy a dar más Déjame Déjame Hola Uy Ay un arco Hola ¿Le puede disparar este? Jajaja O sea que chulo Y si le rompo Lo globo Ay Jajaja Eso es que guay Tío Jajaja Ah Me encanta Estoy disfrutando Estoy disfrutando Como una enana Encima de que el otro día Te regale punto Para que no fuera A septiembre Sí Hombre Claro Claro Qué guapa Al arco Tío Ah Mierda Ah Jove Con lo bien que yo echaba con mi arco Dejarme Tío Dejarme Nada Tío Vale Que es ahora Vale Pam 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 Ah Mierda He fallado Vale Pam Cuidado 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 Me tira Y la música Me parece Muy chula Eh Nos vemos En la convocatoria De chiste Ostras Mierda Mierda tío Me ha dado Yo voy por la charredad Vale Pero que se supone Que tengo que hacer Dale en el ojo ¿No? No Come Macho Creo que tengo que esquivarlo Pero ya está No Creo que tengo que esquivarlo Y ya está Porque Vale Vale Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha cansado Se ha cansado Dale No Dale Tío Tío Soy magnísima Ah Tío Tate quieto Jope Macho Ahí Soy malísima Con el arco Ahora Ah pues Ha enfadado Otra vez Uff 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 Tío Para 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 Nada Uy A caerme Uy A caerme Tío Para Me cago en todo Soy malísima Vale Uff Uff Y ¿Y esto De qué es Tío? What the fuck? ¿Es a fighter O algo de eso ¿No? Monte Placa base Estamos ya en el final ¿No? Sí Estamos ya en el final A ver Vale 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 Ostras Y eso Como lo cojo No puedo coger eso ¿No? No sé cómo coger eso Hola O la vas a lanzar Vale 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 Oye Espérate Vale 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 Que guay Vale Ah Mierda Eso sí Cansa Un poco Las manos Eh Cansa un poco Las manos De estar Dándole a los gatillos Todo el rato Vale 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 Ahí Se ha quedado como boca arriba Corre Joder No me da tiempo Espera A ver No Vale 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 Ya le he pillado Joel Ya le he pillado Joel El truquillo Vale Vale No Eh Monito Agárrate Qué guapo Tío Sí Sí señor Chapo Ay Tiene frío Ay El sonido Del menú De play Hola tío ¿Y esto qué es? Hay muchas cosas Que no entiendo La referencia Eh Vale El arco Ay Se ha congelado No No puedo hacerle nada Un coño Ah Que es como si fueran los gatillos Qué guay Qué tengo que hacer Nuevo artefacto La play 4 Te prometimos la grandeza Y te dimos mucho más No llave grande Era desde luego Bueno y es Esperamos que la play La play 4 se lleva la palma Es muchísimo más grande Que la play 4 Vaya Qué guay Ese es como el museo ¿No? No Vale Vale entonces Este es como el museo ¿No? O sea tú Gracioso Cada vez más Cada vez Cojoñeles Que no sé ahora leer Cada vez Paz más alto Nuevas pruebas de velocidad En la plaza CPU ¿Podrás escalar Para meter el reloj? Bueno Podemos intentarlo Qué guay tío A ver Venga pues no sé Vamos a entrar aquí En Vega de la Memoria Está muy guay Sí Está muy muy guay Oye qué monoso Se ve súper bonito Qué monoso Se ve todo Y la música Me parece muy chula La música Me parece muy muy chula A ver Por aquí hay algo Eh Ya sabía yo Que aquí había algo Hola ¿Esto qué es? Ay ¿Esto qué es? Me suena un montón Ay no sé Pero me suena un montón Eh Cuidado 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 Hola Esto no sé Tampoco Qué es Hay muchas cosas Que no entiendo La referencia Ay Abajo Perrete A ver Espérate Espérate Voy a bajar Abajo Vale Este es el Medievil ¿No? Sí Este es el Medievil Ah Mira Ya tengo Otro trofeo Tío Qué guay Espera Espera Ay La mierda Hecha Ahora se ha escuchado Un perro A ver Aquí puedo subir No No Ahí no puedo subir Uy Uy Ah Es de Death Stranding El Death Stranding El juego De 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 Globo Qué guay Tío Hola Esto no sé Qué es Esto no sé Qué es Tampoco Tío Un ratón Un ratón De Play Que no se Te haga Bola Hasta Por la Bola Que tenía Detrás Qué Mola Tío ¿Y esto? ¿Qué se lo Lanza Esto? Ah De hecho Es algo VR No sé Ah El Golf El Golf VR Que chulada Tío Ah Espera Espera No Sí 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 Lo ha matado Lo ha matado No 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 Uff Ostras Tú El viento Madre mía El viento Madre mía Que no puedo Pasar Vale Pues Otro trofeo Mandado Ay Ay Es verdad Se notan las gotitas En el mando Ay Qué Mola Y notas Como Como que el césped Está mojado Estoy alucinando Con esto Eh Dios Chapo Por Sony Vaya Tío A que A que él No sé cuál Tampoco Dios Cómo se notan Las gotitas En el agua En el agua En el mando Cuidado 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 Ah Me ha pillado Hijo de fruta Ostras Tú Cómo Mola Vamos No creo Tampoco Ah Déjame Vale Fuera Qué guay Cómo se notan Las gotitas En el mando Tío No 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 Tío No Lo pide Otra vez Por ahí Esto Ah Vale Qué guay Tío Qué chulada Lo que no sé Para qué sirven Las boleras Ahí Ahí Te pillado Y esto Esto no sé Qué es Tampoco Ah Vale 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 Cómo Moran Las gotitas En el mando Tío Ah Es cierto Tonto Es cierto Tontísima Ah Joder Qué guay Es como Una TPU Algo de eso Vale Lo tenemos O sea La La ventilación No La ventilación De play Vega Vega De la memoria Campo Vestiginoso Joder Siempre Los tiro Mira Este con la flor Triste Y solitario A ver Ay Qué monada Ay Tío Qué guay Bien Ah Qué guay Lo estoy controlando Con Con el panel Táctil Qué guay Ah Corre 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 Ah Vale Es que estaba viendo Eso que era Tío Qué chula Hada Ay 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 Que me cuesta Más por aquí Bom Cuidado Cuidado Qué hacemos Vamos por aquí No A ver Espera Espera Por aquí Hay algo A ver Ya sabía yo Que por aquí Había algo Lo estoy controlando Todo el rato Con el panel Táctil Ay 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 No Ay Es que quiero Quiero la La pieza Esa Del puzzle Vale Ahí Ahí Conseguimos La pieza De puzzle Qué guay Cómo Mola Tío El juego El juego Es genial Hola Aquí está Grabando Ah Es como Un juego De aviones No sé Ni idea Ese no sé Dampoco Cuál es Tío Estoy flipando Con el juego La verdad Estoy Ahí Flipping Too much Por aquí ¿Por aquí puedo ir? No, no Ah, pero por aquí Sí Vale Coña Que sopla Eh Ah Qué guay Pues He hecho No sé Qué es Aquí Vale Vale La canción La canción está genial Eh Ay ¿Esto qué es? PS1 Ostras Hasta Esto como Mola Vale Pues Nuevo Artefacto Vale Y ahora Para volver Tengo que dar La vuelta ¿No? Hola Ah Vale Que me monte Y me lleva Solo Vale Vale Dicho Como suena El pato Tío Vale Guay Hola Vale 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 Cuidado Que llueve No 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 Ay Que me caigo Ah Soy tontísima Tío Me ha asustado Hola PDM Que me ha asustado Tío Vale 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 Que ese Ya hemos llegado Bien Guay Este Este no sé Tampoco Cuál es Tío Me suena Me suena Pero no sé No sé Cuál es Vale Se está Se está Complicando Esto ¿Eh? Uy 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 A ver Vamos a ir por aquí ¿No? Porque Tiene pinta De que hay algo Vale 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 De verdad Este juego Lo debería probar Todo el mundo Pero todo el mundo Mola 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 a mi Uh Ah que guay Se me ha ocurrido Un chiste Del física Guarro A ver ¿Cuál es el chiste Del física Guarro? Mira que monoso Gracias Amigote Venga de memoria Pinball De Broadway A ver Ah Estamos ya En el final Estamos ya En el final ¿Eh? Las partículas De un físico Al son Se dice Que están Excitadas Eh Pues No sé Hola ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale 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 Oh que guay El hielo Oh Madre mía Cuidado 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 Eh No 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 Ah Que si hago así Freno Freno Vale Escena Vale Vale Que si pulso Freno Ok Aquí que hay No sé Quiero irme Ya Me llama la atención Ah Mierda 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 tío Joder Que me pasa A ver Es que es complicado Es que es complicado No 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 Es una acción Es muy complicado Es muy complicado Muy complicado La sobi La sobi Ahora entiendes a los hombres lo difícil que es apuntar al meal, siempre hay una gota que se resbala como en el juego. Sí, claro, claro. Dios, qué chulo. Ahí está la Play 1. Qué recuerdos, ya ve. Y recuerdos con la memoria Big Bang tridimensional. ¡Ay, que podía interactuar! Podía interactuar y no le daba. Podía interactuar y no he interactuado. Es bonita, ¿eh? Estás basado los niveles que yo no me he pasado. ¿En serio? A ver. Ah, ostras, que le puede dar al botón. ¡Ay, se abre! O sea, esto que guay. Uy, ¿y esto? ¡Uh, guay! ¡Ah, para esto son las monedas! ¡Muyo! Nuevo artefarto. ¿GPS de PSP? ¿En serio? No sabía que la PSP tenía un. Podía comprarle un. Un. un gps yo he cogido la playstation 3 y la playstation 2 mira que chulo con esto no puedo hacer nada yo me voy a agachar todas las monedas total, nos sirven para otra cosa las monedas ay mira que chulo venga, no me voy a agachar más por si no se, por si sirven para otra cosa las monedas pero bueno, en principio creo que no tiene mucha pinta de de que las monedas sirvan para otra cosa que guay echa el museo tío míralo, míralo el venga pues nos quedan nos quedan 3 niveles no ah no, nos quedan 2 osea son 4 nos queda este y este bueno, es nada largo que dura unas 2 horitas y algo echa de bracha nuevas pruebas de velocidad en la plaza cpu pasatelo bomba perfeccionando tus tus tiempos a ver, vamos a hacer el de agua refrescante venga por lo menos nos vamos a pasar un juego en estos días madre mía que hace mil que no me paso un juego vale, este lo he visto en otros directos este es uno de los primeros a los que va la gente yo soy todo lo contrario hay que se pone el flotador tío me meo e hijo oye tu e hijo míralo míralo, míralo, míralo jaja eh, ahí hay un cofre vale, fuera, fuera, fuera jaja ay mira el mando de la playstation 3 era este, no? este era el de la 3 si, el de la 3 puedes decir zig zag zig 10 veces muy rápido, eh? Pues es complicado, eh Es complicado, es complicado Qué guay Bueno, pero ¿para dónde se supone que tengo que ir? ¿Por aquí, en serio? Si no se ve un truño Vale, creo que lo del mando Está muy guay Pero va a ser complicado que lo implementen En todos los juegos, eh Vale, creo que mañana Que tengo tiempecito Que descanso Puede ser que Que hagamos Mis impresiones De la Play 5 Y la Xbox Ah Ah, que depende de lo fuerte Que le dé al mando Va más rápido O sea O sea Salta más O menos O sea Que guay Qué hecho Mío, qué guay Ay, espérate, quiero coger aquello Guay ¿Qué guay No se vea Out of context WTF ¿Qué guay ¿Qué guay Fue complicado? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Madre mía Vale, a ver Vamos a seguir Vale, sí, sí Llegamos Algún día Algún día habrá en Twitter Nixie comes out of context Ah, joder Out of context Que no me salía What, esa one ¿Qué guay ¿Qué guay Que guay Hola Ay, que he estado mirando el El chat y me he perdido Vale, pues creo que las monedas No sirven Jero, jero What the fuck Ah, porque hace jero Jero Vale, fuera Ay, que me arrebalo Tío, que guay Nota Es que, tío, lo notas todo en el mando, eh Hay que picar ahí Tío, lo notas todo Vale, vale Fuera Madre mía, la que voy a liar yo ahora No sé No sé Ni como yo he pasado eso TDM deja de reírte ya de mí, ¿no? Cógelo, cógelo Vale 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 Ay, que me pica la nariz Concheles Me voy a pelear con TDM Ah, espérate Ahora me pica el ojo Me cago la leche Hola, cambiando la música Yo no lo muevo, ¿no? No, yo no lo muevo Vale Paso de eso Ay, que se hace más pequeño Vale, viene Aunque quiere que nos peleemos Erika Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿A qué estabais jugando? A ver, tío Y este ¿Este de qué es? Que me suena tan bien Ryu Muchas gracias por ese follow Bienvenido todos al canal Al Among Us Uh Hace tiempo que no juego Al Among Us Mira que chulo Vale Nos volvemos a poner el traje A ver Ay, ay, mierda Que yo quería saltar Ah, no, no, no Mierda, mierda Mierda Soy pavísima Ahí, venga Ahí estamos perfectos Oh, que me pica la nariz Resident Evil Ay, lo de Resident Esto es complicado Esto es complicado, eh Uy, que tiro el foco Uy, que tiro el foco Es complicadete esto, eh A ver, a ver Fíjate Tío, porque es que Madre mía Madre mía Que no me puedo pasar Ahora A la planita Esta muelle rara Vale Vale, pon Pon Vale Ah Vale, 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 vale No me jodas No llego No, pero yo quiero coger eso No, nada A ver Intenta No No, no, no Bueno, no pasará Porque había guardado aquí Así que no pasará Hola Hola Vale, vale Vale, vale Uy, las pelotas Tío, que guay Mierda Mierda, me he pasado Me he pasado Me he pasado A ver No Tío, pero me pasó Es que es complicado Es que es complicado, eh Lo de los gatillos Hechos adaptativos Ahora Uh Botorroco What the fuck Botorroco Mierda, mierda Mierda, espérate Que la he liado No Bueno, mira Hemos conseguido un cofre Tío, que complicado esto No Tío, que complicado es Lo de los gatillos Hechos adaptativos Vale Mierda, tío Me he pasado Me he pasado Es complicado Porque le tienes que dar Con la fuerza justa Que quieres que salte Hola, Sandra Coño Ahora Has trabajado Y Vale Ahí está Ahí, bien Venga Estamos poniendo el punto, eh Ahora Guay Vale Tío, como mola Se le le 5 Y he estado de complita Acabo de llegar Anda Que guay Complita En plan De ropa O de regalitos De reyes Ah Ya no me pasa Esta fase Pues que cortitas Estas fases Complitas de tontería Esas son las mejores Complitas Vale Pues ya tenemos La play 3 A ver Ah, que guay Se abre Que guay Pues creo que no Yo creo que no va a llegar Ni a 3 horitas Durará unas 2 horitas Y poco, eh Porque nos falta ya Solo una fase Vamos a ir a comprar Más cositas De esta Vamos a gastar Los dineros Hola Juanito Cachofa ¿Qué tal? Venga Gastemos Dos Gastémonos Los dineros Oh, que guay La figura Que chula La figurita Tío Nuevo artefacto Oh Echa en la PSP PSP GO Que no tiene UMD UMD Has De piedra Ostras Que chistaco Que chistaco Y un funko De Ricky Morty Pa' mi gordo Ah, que guay Y esto que es Adaptador De red Para PS2 Yo esto No sabía Que se podía comprar El secreto Para ganar Con éxito Uh Hay muchas cosas Que yo no No conocía, eh Ah, mierda Con la data Vale, pues acabo Última cosita Vale, pues nos queda Ya solo una play Creo que nos queda La play Dos Si, nos queda La play Dos Bueno, pues nada Ya Ya el último La última fase Que nos queda Vale, y otro De los juegos Que me gustaría Comprar Para la play 5 Es el Sackboy Al Sackboy Le tengo Muchas ganas Buen trabajo Nueva prueba De velocidad En la plaza CPU Domina los saltos Para llegar A lo más alto Maravilloso Vale Vale Entonces Lo que nos queda Ya es esta fase Nada más ¿No? Y ya se acaba El juego ¿No? Go Go Astro Go Go Uh Pinta esto De complicated Vale 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 Lo puedo manejar Yo Ostras Vale Bueno Primera Medio superada Con éxito Vale Vale Fuera Fuera Bien 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 A ver Dime que llego 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 Vale Creo que tendré Que pasar Ahora por aquí No 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 he llegado No he llegado Por ahí A ver No pasa nada No pasa nada Don't worry Don't worry Vale Bueno Lo que puedo hacer Ahora es ir Por ahí ¿No? Ya que la pieza Esa La hemos cogido Vale 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 Ahí Estamos Ostras La espada La espada La espada La espada La espada La espada Que guay Un pica El ojo Tío Que chula La música Y la fase No Sandra Me ha comprado Un desodorante Con olor a pollo What the fuck Con olor a pollo A ver Fuera Bicho Mira Whatsapp Es verdad A ver A pollo Madre mía Con olor a pollo A ver Para donde se supone Que tenemos que ir Para arriba ¿No? Vale Uy Me da miedo Nooo No No, no, no No, no, no En verdad En verdad Pone apoyo Pone apoyo Ostras Si te ahogaste Otra vez Desde el principio Vale Ay mierda Ay mierda Que lo soltaba Que lo soltaba Antes de tiempo Ahí está Cuidado 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 Que la palmo Vale Vale Echamos Echamos A ver Y aquí hay algo ¿No? Eh What What Me suena Me suena Un montón Eso Tío Me suena Es que un montón No sé Pero me suena Me suena Que está chulísimo El juego Lo recomiendo Lo recomiendo 100% Uy 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 Vale A ver Que tengo que hacer Aquí Eh Ah vale Espera Ah Espera Espera Mierda Tendré que subir arriba ¿No? Aquí está Aquí está Ahí Fuera Vale Fuera Que esto Que chulada Eh Vale Cuevas ocultas What What Que complicado En manejar esto Parece que es fácil Pero no No es fácil Ahí 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 Hay minas Uy Madre mía Madre mía Madre mía Uy Mierda 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 No Por aquí No es No Para allá Vale Vale Sube 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 Uy 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 Mierda Uy Uy Sigue Sigue Vale Ahí Casi Casi Coño Casi Ahí Estamos Tomo un café Que te has tomado un café Uh Que tío Un café Ahora con el calor Jito Pega Eh Che Que guay Oh Fuegos artificiales Fuera 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 Oh Que chulo Los fuegos artificiales Que guay Tío Como si fuera todo En plan Ay no lo puedo romper No No lo puedo romper Ah bueno Pero aquí hay una Que guay Esto Fuera 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 Y esto aquí está grabando Eso que tampoco Tampoco sea Que A que toma referencia La verdad Ahí va Ah vale Digo yo Maravilloso No Me caigo Me caigo Uy Creía que me caía Vaya Uy Que guay De la play 2 Bot El azul Si que combina Con todo Que guay Tío Uh Creía que me caía Vale Fuera 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 Que guapo Que guapo Que guapo Mira a Chonny Bailando Que guapo Cuidado que eso me dan Con los Espitajos Ufa 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 Ah vale vale Que tenemos que ir para allá Tío como mola El juego Lo recomiendo Pero 100% Vaya Uy Uy ¿Cómo? Ah Mierda Jope Mirando la aplicación He saltado Y no me he dado cuenta Ay Jope ¿Qué me pasa? Que torpe Vale Fuera 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 Ah Vale Ah Vale 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 Ostras Es Es Mi Autopiste SSD Or Vistáculo A ver A ver A ver A ver Que lío yo Ahora aquí Cuida 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 Con esta Peña Vale 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 Madre mía Madre mía Voy a todo me echa Cuidado 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 Ah Mierda 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 Vale No Jope Es que es complicado Es que es complicado A ver Despacito Despacito No Es que es complicado A ver Despacito Despacito No 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 Vale 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 Venga 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 Vamos Por fin No Mierda Vale Espérate Porque quiero coger O sea ¿Tú cómo cojo yo eso ahora? No Bueno Pero una vez que la he cogido Una vez que la he cogido No pasa nada Porque ya no la tengo que volver a coger No No Que complicado Es esto Tío Que complicado No Parece fácil Pero Os prometo Que no es fácil Dio Que es eso Por él Que te va a hacer Aquí Vale, vale Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé, ya sé Lo que tengo que hacer Uff, es complicado, eh No, no, no Que va, tío, es muy complicado Esto Nada, me ha cogido, me ha cogido Me ha cogido Ah, es complicado, eh No, que me pillan Ok, complicado es esto Yo me temanato Ah, tío, casi, casi Ahora, ahora casi le doy Ojo, es que es muy complicado esto No sé si ya podría hacer esta mierda No, no, no Que va, que va Ah, mira Ahora lo había conseguido Tío, ahora lo había conseguido No, no, no Madre mía, cuántos intentos llevo Joder Joder Yo no puedo No puedo, que es muy difícil Es que tengo que ir Es que tengo que ir hacia la bomba Cuidado con el rayo Cuidado con las paredes Madre mía Madre mía Madre mía Odee Jejejeje Lo conseguí antes, tío No Oh Dios, me estoy agobiando, eh Ah, vale, que solo tenía que bajar Vale, 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 lo estaba haciendo, lo estaba haciendo más complicado Lo estaba haciendo más complicado de lo que de verdad es Pero mucho más complicado de lo que de verdad es, lo estaba haciendo Ay, que bonito Que guay, tío, que bonito es el juego Vale, pues ya tenemos la Play 2 Ay, que guay, me encanta el árbol de... Bueno, ya bajó un otro Está genial como demo, sí, sí La verdad es que se nota que le han puesto mucho amor, mucho cariño Y... a mí me ha encantado, eh Has conseguido cuatro artefactos principales en hora... Espera, ¿qué es ese ruido? Se oye en la parte baja de la CPU Plaza A investigar Uh, espérate que tiene más cositas Ay, ya me estoy yo... Ya me está empezando a doler lo que es el pompis en esta silla Oye, pues estoy calentita con este pijama, eh En la parte baja, me ha dicho Uy, es hecho, ¿no? Ah, pues sí, es eso Ostras, estos son como todos los artefactos, ¿no? Yo ya que dejo de mirar que no quiero ver nada Pero ¿dónde es donde...? ¿Dónde es donde dice que se escucha esto? Bueno, vamos a hacer unas tiradas Vale Unas cuantas de tiradillas Para conseguir lo de los puzzles ¿Puzzle? Ay, es chino para romperlo Ah, coño, que le estaba dando Le estaba dando mal Vale, si es verdad Que los gatillos como están un poco duros Como que me duele un poquito lo que es el dedo, eh Vale, y última tirada Vaya, me toca una lata A ver Vamos a ir a... Vamos a ir a la plaza, ¿no? Me faltan un montón de piezas de los puzzles, eh Bueno, voy a hacer una encuesta Porque como ya parece que va a terminar Vale, voy a poner a que seguimos jugando, ¿vale? Voy a poner a Assassin's Creed Valhalla Voy a poner... Voy a poner... No sé, la actualización del Animal Crossing Vale, la actualización del Animal Crossing Voy a poner el... Eh... Inmortal Fénix Rising Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Creo que ya están, ¿no? Creo que ya no tenemos más Vale, pues voy a hacer la encuesta de estos tres Vale, así que podéis votar para ver a qué seguimos jugando ahora Que voy a echar más o menos una horita más ¡Qué maravilla! Nueva prueba de velocidad en la plaza CPU Alcanzará la línea de meta en tiempo récord ¡Uh! Fiesta Vale, pues ya está controlado todo Yo, bueno Sí, ya está prácticamente todo Vale, ¿qué es? ¿Qué es lo nuevo que ha salido? Tío Prueba de velocidad de red ¿What? Tío, que se supone que... Lo que... ¿Es esto? Es aquí ¡Uy! Que se ha enfadado ¡Ula! Pero como... ¡Eeeh! Vale, parece... Parece que... Que queréis que juegue a Assassin's Creed, ¿no? A la Valhara Vale, pues... Creo que ya no hay más Que el juego se queda aquí, ¿no? Porque aquí no puedo hacer nada, ¿no? ¡Ah, me está saludando! Ya está, ya aquí no puedo hacer más nada Bueno, puede hacerlo de las pruebas de velocidad y demás Pero bueno Vale, mientras... Voy a dejar ya de grabar Sip, de la verdad no puedo hacer más nada, ¿a la verdad? Y ahora me falta más que ya no puedo hacer más nada... ¡Sip, de la verdad no puedo hacer más nada! ¡Ah!